Pero bueno, ya pasando a las unidades en sí, en primera tenemos a Taniho MK2, el cual es bastante fuerte, es un saco de papas también, o sea, tiene 488 millones, que es una cantidad exagerada, esto le permite poder aguantar el daño masivo que tenemos al meta, es lento como la chingada también, pero bueno, pega, pega fuerte. Tenemos un ataque largo que está en 4 millones, que son varios, y tenemos un ataque especial que está tocando los 8 millones por contacto, no 8 millones de un golpe, por contacto, que quede claro. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una unidad que está en 640, tala voladora y en batalla intermedia? Que, ojo, podría pegar, como también no podría pegar, pero, pero, lo que creo que compensa, este, si esto no funciona, el ataque especial, pues tenemos un ataque largo que es dinámico, que constantemente está en el campo de batalla y puede llegar a afectar y desgastar algunas unidades, lo cual esto, este, ayuda bastante a compensar ese ataque tan lento que tenemos en el ataque especial, pero también, si el ataque especial logra conectar, tenemos 8 millones que pueden llegar a ser, este, más de 30, 40 millones, si conecta a una unidad paralizada, o sea, si hay una unidad que sea tonta y le pega directamente, le va a quitar hasta unos 30 si es pequeña, pero si es grande, es, madre mía, que se come los 60 y se desaparece. Entonces, la unidad es interesante por eso, porque, pues, este, lo podemos ocupar de dos formas, ya sea que lo usemos con el ataque largo para generar desgaste y, pues, que dure lo que tenga que durar, o que también, pues, este, usamos fire o algún tipo de rumi en la parte intermedia para estar constantemente tirando el ataque especial, que, pues, no es para nada despreciable, puede llegar a destruir. No obstante, a pesar de todo eso, yo creo que esta unidad, este, no, no, no te va a hacer todo el trabajo, es muy, este, decente hasta cierto punto, pero no es la cosa más rota. De una vez lo digo para que no venga a decir, wow, este, es la cosa más rota, porque no, no lo es, no lo es. Es una unidad que le puede sacar provecho y tiene cosas interesantes que se pueden exprimir. Pasando a los otros rangos evolutivos, 357 sigue estando bueno y los rangos, 3 millones, 6 millones, que, pues, sigue estando bien, 245 millones, 2 millones, 300 mil y 4 millones. Esto solo funciona en oro o en plata, entonces, aprovechenlo y, pues, también siempre queda cuestión de cada uno. Yo creo que a lo mejor saldrá un Japón Morden que dirá, pues, esto me puede servir para romper defensas o esto me puede servir para generar desgaste. Entonces, yo creo que provecho y provecho se le puede sacar, aunque sigue siendo solamente una alternativa.